Aprobaron la ley de protección de libertad de prensa en la ciudad de Buenos Aires. Recibió 35 votos a favor del PRO y parte de la oposición y fue rechazado por el kirchnerismo. Establece que los medios de comunicación de la ciudad no podrán ser clausurados sin sentencia judicial. Gracias por ver el video.